It takes a village es una de las expresiones que a mí más me gustan en inglés y es que ese sistema de apoyo yo en lo personal lo llamo mi tribu y siempre he contado con una así que quiero hacer el vídeo un poquito personal diciendo tribu muchísimas gracias I got you y es que no hay nada más delicioso que saber que uno puede contar con alguien y que alguien puede contar con uno para que le cuiden el perro que le recojan los niños cualquier cosa celebrar o simplemente un buen abrazo entonces mi pregunta es ¿tiene usted su tribu? ¿es usted parte de una tribu? si usted es parte de una tribu por favor vaya y dígale a su tribu que muchísimas gracias y también asegúreles que usted va a estar ahí para lo que ellos necesitan ahora si usted no tiene una tribu y no hace parte de una tribu piénselo muy bien y vaya y consígase su tribu entonces dígame aquí abajo coménteme quién es su tribu